La guitarra Ya nos veremos, esfuércese hasta el extremo, porque lo voy a exigir y ya le voy a pedir, aunque lo saque apurado, de la palabra pasado, ¿usted qué puede decir? Pasado es lo que se fue, hace un instante, un segundo, todo pasa en este mundo, y eso ya lo sabe usted, amigo, figúrese, lo que usted me preguntó, fue una cosa que pasó, es algo que ya no está, algo que fue realidad y que el tiempo se llevó. La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra